Copa Libertadores 2008 Ya después de esta edición se empezó a llamar Copa Santander Libertadores Ahí está Observen muchachos, observen todos los clubes También trae selecciones el parche Liga de Quito Bueno vamos con el Sao Paulo Fluminense eliminado, Sao Paulo Pero vamos contra la Liga Sao Paulo contra la Liga de Quito Excelente las banderas de este videojuego Hemos con Sao Paulo porque estaba nada más y nada menos que este monstruo Un emperador También Dagoberto Buenas Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!